Dice, un punto material describe una circunferencia de 2 metros de radio. Muy bien, con aceleración constante. En el punto A la velocidad es de 0,5 metros por segundo. O sea que está siguiendo un movimiento circular. Y aquí la velocidad es 5 metros por segundo. Y acelera, transcurridos 2 segundos. No sé si estará aquí o no, pero bueno. La velocidad en B es 0,75 metros por segundo. Dice, calcula la aceleración total en el punto A. Muy bien. Entonces lo primero que voy a hacer es calcular las velocidades angulares. ¿Cómo? Vale. Voy a calcular la velocidad angular. Como la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, la velocidad angular es la velocidad lineal partido radio. Así que la velocidad angular en A es 0,5 partido 2, que es 0,25 radianes por segundo. Y la velocidad angular en B es la velocidad lineal 0,75 partido 2, que es el radio, que es 0,375 radianes por segundo. Con esto puedo calcular la aceleración angular, que es velocidad angular final menos velocidad angular inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. Aquí la velocidad angular final es 0,375 menos la inicial, que es 0,25, y dice que tarda cuánto tiempo. Tarda 2 segundos. Son 0,0625. Son 0,0625. Son 0,0625.